¿Eric Rubin ya olvidó a Andrea Legarreta? Todo parece indicar que sí, o al menos ese es el chismesazo que anda circulando en redes sociales. Resulta que el extinbiriche fue captado tomado de la mano con otra mujer en un restaurante de Ciudad de México que está ubicado muy cerca de su gimnasio, y las fotos fueron publicadas en el espacio informativo de Maxim Woodside, donde su reportera asegura que Eric sí anda de novio con esta chica que fue captado y se estaría dando una nueva oportunidad en el amor. Y aunque él no ha confirmado nada, la que ya habló sobre el tema fue Andrea Legarreta. Dice que está más que feliz si el padre de sus hijas encuentra a una buena mujer que venga a sumarle felicidad a su vida, porque si él está bien, sus retoños también lo estarán. ¿Ahí será? No confirmó nada, pero tampoco lo desmintió. Señaló que ambos son jóvenes todavía guapos y solteros, como para tener una relación sana con otra persona. Recalcó que ella y Eric siempre serán una familia, que no hay resentimientos y a veces la gente eso no lo puede creer, pues prefieren ver a una expareja peleándose, agarrándose a gritos y sombrerazos en lugar de tener una buena comunicación y amistad, aunque ya no haya ninguna relación amorosa. Hasta dijo que sus amigas han querido presentarle galanes, pero no se siente todavía lista para iniciar otra relación, pues duró mucho tiempo con Eric que tuvieron un matrimonio hermoso y ahora es momento de disfrutarse ella misma, sus hijas y a su padre que está viviendo con ellas. Ya saben cómo es la gente en redes sociales que dicen que si Eric tiene otra pareja, a Andrea debe de importarle muy poco, porque ella tiene un presunto romance con el ejecutivo de Televisa ese que dijo la conductora Anet Kuburu. Ay, cómo son decisañosos, ya no pueden ver a la mujer tranquila y en paz, o al menos eso aparenta. Soy Marisol Camacho con el chismecito del espectáculo.